Chere coco chanelo y vivo pega La posense nueve no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby eso no pega, baby eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha cauteado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame, yo sé que tú también Perdóname, no fue el destino, no Fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Trajecito, bikini Ferrari No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, fetuchini Los Scorpio son peligro, lo dijo Comerlo y rumini Ey Con nadie con la monja, el nombre del rollo Ya me ha cauteado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones Chapeame, yo sé que tú también Perdóname, no fue el destino, na Fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Ey La puse mala Lo golpeo en la sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis, mi botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, pues te quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Ay, nunca sale, pero si es pa' mía, ella le llega Ella le llega Yeah, wow, pon el feo y lo mezclamos Un fuck for y en tu cartera, perra, hagamos Ey Quiere Coco Chanel, Louis, mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega Baby, eso no pega Llegamos con mis prendas, pues te quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Ay, nunca sale, pero si es pa' mía, ella le llega Mala Ey, la puse mala Lo puse en la sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis, mi botega Y se me t경e Getazzão de la sala Yo no sé no me prestar Yo no sé nada Lo puse la segunda El baño me cala Lo puse en mi Yo no sé todo « Especial la casa» Îropeendo teار